hola hermosas como están espero que todas se encuentren bien la luz está fatal pero bueno les cuento un poquito ayer me compré la laptop y la laptop que agarré no me sirvió de nada porque no era windows y solamente el editor que yo tengo es para windows sólo tuve que regresar otra vez a walmart cambiar la laptop y pueden creer que no me dormí como hasta las 2 de la mañana guys no me no me dormí hasta las 2 de la mañana para tratar de ver cómo bajar no hallaba cómo bajar el editor y todo eso estuve hasta las 2 de la mañana investigando y investigando hasta que lo puede lograr pero ya lo tengo y pues ya hice mi intro espero que les haya gustado y pues ahorita vamos a agarrar café chicas son las 4 20 tengo cliente a las 5 para uñas a ver si viene yo tengo cliente a las 5 por eso es que me ven arreglada porque yo solamente me arreglo cuando vienen clientes no solamente cuando vienen clientes casi siempre para esta ronda y cuando me vendes arregladas porque quizás no tengo cliente gritando bien pinche enferma me enferme anoche y vamos a ir a otro lugar a seven blue creo que llamas a agarrar café pero se me hace que está más lejos entonces no voy a llegar a tiempo tengo la cliente a las 5 ahorita me voy corriendo comprar lo que voy a comprar y me regreso y yo les grabo un poquito de lo que voy a estar haciendo si es que llega a venir les grabo más a ratito chicas porque aquí los niños están haciendo demasiado ruido pero las veo más a ratito ok estamos esperando el cafecito el cafecito rico estamos esperándolo esta cosa no va jamás pero estoy esperando el café y de aquí nos vamos chicas me llegaron unos mensajes a ver si no es mi clienta y estos niños nada más nada de que paran así están todo el día y chicas para las que no saben las que se pasan de cinco minutos para arriba les cobró cinco dólares más a su cargo de lo que les iba a cobrar por su servicio porque yo no tengo tiempo para andar perdiendo eso si no llegan a tiempo esa es culpa de ellas acabo de dar a la muchacha una de mis tarjetas de negocio yo no se si les enseñe mis nuevas tarjetas chicas definitivamente tengo que buscar donde ponerlo porque esto estaba muy mal estas son mis nuevas tarjetas de negocio es como si estuviera un instagram ok ahí está mi negocio y abajo está mi número de teléfono pero eso no les voy a enseñar no les voy a enseñar mi número de teléfono me duele mucho mucho mi cabeza yo estoy usando mi reloj llevo como cinco no como siete años siete años con este reloj y no les sirve la batería pero me gusta usarlo ya tengo que ir a poner la batería y mi iWatch está descargado me encanta la calidad de mi cámara me encanta más la calidad de mi cámara que la cámara de mi teléfono me encanta más guys please stop wow no nunca he escuchado me duele la cabeza oh dios mio es que ya tengo todo listo en mi casita ya tengo el calentón prendido porque esta un poco fresco ya limpia un poco llegando voy a sacar su material stop llegando voy a sacar el material que voy a usar para sus sueños ella se va a hacer esto me manda hola mami mami i'm vlogging mam 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 mama mam 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 eso es lo que ella se quiere hacer así que vamos a ver cómo se tarda para tres cafés y tres cafés y pide a una caja de donas y son las 48 se me quebró una uña me la arranqué en accidente pero bueno vamos a esperar nuestro cabecito rico delicioso y unas pestañas muy sencillas hoy yo siempre tengo unas pestañas muy dramáticas estoy esperando que me den mis cosas soy yo siempre chicas que yo veo a gente yo siempre trato de darles mis tarjetas de negocio eso es muy importante para mí dar mis tarjetas de negocio sí Sí, 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 sí Aquí está la pequeña Ok Ice cream I have to go grab your donut Ok, está bien, está bien Un café Rewards Porque tenía una Rewards, tenía Juntos para pagar una bebida gratis Mmm Gotta make some milk Let's see Delicioso This high school student can make car sounds We're going to wait for the donuts And we're going to go, girls We're going to wait for the donuts Let's go, okay Let's see if we don't get into this café No, can I answer? Who is it? Dad! Yes, answer No Say something Calapa Calapa What are you doing? Huh? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Donuts Yeah, we're giving donuts Can our cousin come Can our cousin come? Can our cousin come? Hold on Hold on Hold on baby Hold on baby Where's the parking lot? Hold on Hold on baby Hold on baby Hold on baby Hold on Mom I'm vlogging Be quiet I'm vlogging I'm vlogging No, me dijo que no que lo olvidara que ya casi va llegando Y luego me dijo que no Esto siempre pasa con las clientas Siempre pasa con las clientas Siempre pasa con las clientas No, you can have some of mine Bella's making a big mess And don't drop it Ishmael Pásame las donuts Les voy a enseñar las donuts Estoy aquí afuera esperando a mi hijo Clean your mouth Bella Las donuts son de estas chicas Look at the mess she's doing Las donuts I want one Yo quiero una Ah, nos dieron una de churro Estas son las nuevas Tenían churro Estas de churro Pero yo me gusta más Estas de chocolate Yuma Yummy yum yum Sorry si se las antojó mis amores Sorry si se las antojó mis chulas hermosas Lo siento mi amor Lo siento Si se las antojaron las donuts Miren que delicioso Miren que delicioso Y cafecito Que más quieres papá Que más quieres Vamos a ver Vamos a ver So Y Resulta que me manda mensaje Que me dice sabes que me puedes cancelar la cita Y me puedes dar otro día Y yo como que qué pedo O sea, no mames Acabas de decir que sí Y ahorita me dices que no Así que vine por Brandon Vino a hacer algo aquí So aquí está el Brandon Brandon say hi to the vlog Ahí está el Brandon Oh, I forgot Brandon say hi to the vlog en español Hola buenas tardes Hola buenas noches Buenos días Buenas tardes Son tardes mi amor Buenos machos Y pues me canceló la clienta Entonces ¿Puedo salir? Lo más seguro Espérame, lo más seguro Es que si le voy a dar cita Ya cuando me pasa cosas así Si le voy a dar otra cita Le tengo que pedir el depósito Porque me ha pasado tantas veces Chicas Que me cancelan la cita Y ese es mi tiempo Eso es cancelarle a otra clienta O no cancelarle Sino no darle A otra clienta El espacio que le estoy dando a esta Entonces Ya cuando se trata así Ya pido depósito Así son las cosas Pero bueno Ya nos vamos para la casa Mi bolsa niño Ya nos vamos para la casa Así que Vámonos Mi niño tiene hambre ¿En español? ¿En español? ¿Qué onda? ¿Qué onda cuz? Ahorita Ahorita vamos A ir a la casa Y cuando Vamos a la casa Yo me voy a salir Habla bien cabrón Cuando vamos a la casa Yo me voy a salir You know what I'm saying Voy a salir tonto Voy a salir Voy a salir Man She didn't even notice Habla en español Nuestro próximo vlog What's new What's new about me? What's new about my fit? Is that jacket? Yeah Nuestro otro vlog Va a ser en inglés Nuestro otro canal de vlogs Ese va a ser en español En inglés Perdón Pregí a la casa No lo que yo No lo que yo No me voy a salir No lo que yo 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 So te dan Chilitos Miren que rico se ve esto Ah guys Brother be quiet So te lo dan asi miren Que surtidito esta So te dan cebollitas Miren que grandes las cebollitas Chiles toreados Ay wey Miren los chiles Y las carnitas tienen un sabor chicas Miren Tengo ganas de darle a la mordida de chile Deliciosa Mira Oh Big Big one Está bien rica Estas carnitas están Tan suavecitas Y tan ricas chicas Mira Miren Mmm No es malo No es malo No es malo Cada es lo que ha hecho con eso ¿De acuerdo con la�ut? ¿De mi játube? No es malo Musa Lo que está bien Lo que está bien Lo que está bien Lo que está bien Cochso Y luego las veo No tenían buche Si tenían, pero parece que te gustan No, no, el buche No se enfoca No, no se enfoca ¿Qué mi amor? Más tífer His teeth hurt Ya He broke you No wonder si par la viña Farty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!